Hola, soy Robo y esto es el podcast Conexiones, podcast dedicado a recomendar mis creaciones y descubrimientos, ya sean en forma de videojuegos, cine, literatura o música para conectar con personas como tú. Podcast atemporal, donde lo que más importa es el contenido por encima de las modas o las tendencias. Bueno, tengo que resumir dos mesecitos, que han sido los meses de verano y bueno, hay un montón de cosas, entonces voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible y recomendaros lo mejor de lo mejor. Vamos a ver un poquito una sección de videojuegos, luego una sección de series, luego literatura fantástica y ciencia ficción y por último música. Y bueno, vamos a empezar por los videojuegos. La estrella ha sido el Game Pass de PC, pues una suscripción que por muy poquito pues puedes jugar a más de 100 juegos. La verdad que la selección es increíble. Y vamos a empezar por el primer juego que he elegido, que ha sido Spirit Fighter. Lo tenemos aquí. Ahí lo pongo, la carátula para que la veáis. Y bueno, pues hablaros un poquito del videojuego. Este es uno de los mejores videojuegos que he jugado. Para mí ha sido inolvidable. Es una mezcla de gestión e historia narrativa con un alto impacto filosófico y emocional que aborda, nunca mejor dicho, desde la navegación de un barco el tema de la despedida de nuestros seres queridos ante la muerte. Con un diseño precioso y unos personajes que dejan huella. Un 10 para el estudio Thunder Lotus Games que ha hecho de este juego para mí un imprescindible. Para mí ha sido inolvidable. Manejas un personaje pues muy carismático. Te acompaña siempre un gato. Los dibujos son como rollo anime. Y bueno, pues vas de isla en isla, pues farmeando, recogiendo materiales para poquito a poco hacer compartimentos en tu barco cada vez más grandes. Y recogiendo gente en las islas. No todo tipo de gente, sino personajes determinados con los que al final pues hay un lazo personal, unas vivencias. Y al final los llevas a una puerta pues para terminar sus días. Es un poquito oscurete, pero pues bueno, tiene todo lo que rodea el juego, el ambiente y tal. Es muy bonito y al final pues hace del juego un juego muy muy ameno y sobre todo muy bonito en lo visual. Es un juego no violento y a mí me parece una pasada. El siguiente juego es el Genesis Noir. Genesis Noir que lo pongo por aquí. Bueno, como veis en la carátula también Genesis Noir es un juego de... Vamos, me parece más que un juego es puro arte digital, minimalista, es narrativa sobre ciencia disfrazada de novela negra y envuelta en sonidos jazz, ¿no? Pero sobre todo es la historia del universo. El universo conocido de la vida y del amor. También es la mayor fumada psicodélica que he experimentado en los videojuegos. Un juego que para cualquier persona adulta con inquietudes por el arte pues yo creo que le va a encantar. La única destreza que tienes que tener es paciencia y poco más. Es un juego indie muy cortito, muy disfrutable y la verdad que lo he pasado bastante bien echándome unas partiditas. Como siempre lo he finalizado como todos los juegos de los que hablo. El siguiente juego pues es ya un juego un poquito más masivo. Todo el mundo lo conoce. Se llama No Man's Sky y bueno pues yo me he dedicado a hacer la historia principal. A mí lo que me gustan de los videojuegos son las historias. Juego a videojuegos de todo tipo, pero sobre todo los que me apasionan son los videojuegos que tienen una historia, que tienen algo que contar, algo que aportar, en los que puedes aprender o lo que puedes obtener una vivencia o una experiencia que te marque, que te quede un recuerdo. Y bueno pues en No Man's Sky pues he finalizado la historia principal. Tengo que decir que es una buena aventura espacial, es entretenido y es casi infinito. Si no te resulta repetitivo explorar, construir y crear pues creo que con el tiempo puede que se convierta para mí uno de mis videojuegos también favoritos pues para el relax. Que la verdad pues no viene nada mal. Y bueno le perdono todos sus fallos técnicos del pasado porque con este videojuego hay una mala historia. Se anunciaron un montón de cosas que luego no fueron verdad y pues ya llevan muchos años arrastrando esa lacra. Pero el estudio pues ha tratado de reponer todas esas cosas que dijo al principio que fueron mentira o que no fueron realmente verdad. Pues ha intentado rehacer el juego mediante parches que van subiendo y poquito a poco pues se ha llegado casi casi a cumplir. O quitando el casi ha llegado a cumplir lo que lo que prometió. Claro es la historia está de sacar que saquen juegos que están rotos o que están sin acabar y que los acaben cuando tú ya los has comprado durante el tiempo. Y esto estoy hablando de años. Pero bueno ahora mismo actualmente pues bueno es un juego en que puede jugar en tercera o en primera persona. Un astronauta que coge su nave. Puedes ir por mil planetas. Es rollo aleatorio. Te puede tocar algún planeta de gas. Otro acuático. Otro con diferentes animales. Es todo procedural. Y la verdad que es una pasada de videojuego. Y sobre todo por su ambiciosa y colorista propuesta. Es visualmente la verdad que mola bastante. Bueno vamos a pasar al siguiente videojuego que sería el Storyteller. Wow el Storyteller. Me sale una sonrisa con este videojuego. El Storyteller. A ver si lo cuadro bien aquí para que lo veáis bien. Storyteller. Ahí está. Aquí que si no nos sale. Vale pues el Storyteller es una sorpresa. Es una sorpresa porque todavía no está el videojuego. He jugado a la demo. Me he terminado la demo. Que es una cosa que no suelo hacer. A mí me gusta jugar a los juegos ya terminados. Y no suelo jugar ni demos ni earlis. Que se llaman. Que es el juego cuando sale antes de estar completo. O mediante el proceso de desarrollo del videojuego puedes jugarlos. Yo juego a los juegos completos. Pues este he tenido que jugar a la demo porque es que me flipaba la propuesta. Es uno de los juegos que más he esperado. He terminado como os he dicho la demo. Está en Steam. Y es uno de esos juegos que me ha dejado con una sonrisa tonta de principio a fin. Y alguna carcajada que otra. Tienes que contar una historia depositando personajes y escenarios en viñetas para que ésta acabe de una o de otra manera. Con un humor y un arte especial. Ojalá hubiera más videojuegos como éste. Y bueno, ¿cómo lo podría definir un poquito más? Es como estilo cómic. Y bueno, pues como las viñetas de humor. Tienes tres viñetas, seis viñetas, creo recordar. U ocho. Y bueno, tienes que ir poniendo los muñequitos para contar la historia en cada viñeta. Y es así la mecánica. Pero es que te partes. Es buenísimo. Y bueno, ojalá hubiera más propuestas como ésta en el mundillo porque a mí me ha dejado flipado. Estoy deseando que salga para comprarlo porque me ha volado a la cabeza. Un juego muy simple y muy, muy gracioso. Bueno, pasamos al siguiente videojuego. El Psychonaut 2. Bueno, ¿qué deciros del Psychonauts? El Psychonauts es posiblemente, hasta la fecha, hasta ahora, puede que sea el mejor juego del año para mí. Es un aventurón original, divertidísimo, con humor del bueno y un arte espectacular. La banda sonora está cuidadísima, como todo el juego. Y va desde el orquestal, pasando por el jazz e incluso el rock psicodélico. Hay varias canciones, creo que dos, que están cantadas, nada menos que por Jack Black. El doblaje del juego en inglés es supremo, o sea, es buenísimo. Y es uno de esos videojuegos también imprescindibles que con el tiempo yo creo que se considerará un clásico. No veo el momento de jugar a la primera parte, ya que lo he descubierto por sorpresa gracias al Game Pass. Y no lo conocía. Y me ha dejado bastante tocados. Un aventurón. El estudio Double Fine se lo ha currado muchísimo con este videojuego. Y bueno, pues los personajes son así como muñecos así picasianos. Más me recuerda un poquito a Barrio Sésamo, ¿no? Con esas narices, esas orejas, esas cabezas grandes. Y todo el arte está cuidadísimo. Y el humor, los diálogos, realmente tiene bromas. No son las típicas bromitas. Tiene su rollo. Y también me ha soltado alguna carcajada que otra. La verdad que está muy, muy currado. Con esto acabamos con la parte de videojuegos. Vamos a empezar con la parte de series. Love and Monster. Que no es una serie. Es una peli. Es una de esas películas, para mí, película veraniega. Que, pues, tienes que verla si echas de menos las pelis de aventuras de los 80. O si eres de la edad mía que íbamos al videoclub y querías ver Indiana Jones. Pero estaba alquilada y te llevabas otra peli que tenía la cara tú la chichula. Y que no sabías de qué iba. Y luego era un bombazo. Y, pues, es perfecta para echarte unas buenas risas en un cine de verano. O, como digo, pues, en tu casa y fliparlo. Un cine de aventuras sin más, sin mayor pretensión. Pero también con unos chascarrillos muy buenos. Rollo apocalíptico. Están en un bunker encerrados. Hay monstruos que han mutado en la tierra. Tienen que ir de un punto A a un punto B. El personaje o los personajes. Y, bueno, ocurren cosas. Y la verdad que está muy, muy bien. Película ochentera en la actualidad. Lo tenéis en Netflix. Y la siguiente serie. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Efectivamente. Sweet Tooth es también otra serie de aventurillas. Aunque al principio no tenía mucha intención de verla. Pero porque me parecía un poco redundante la historia. Pues, historia pandémica. Justo con lo que está ocurriendo ahora. En el mundo real. Pues, no me apetecía mucho. Y, bueno. Pero, bueno. Sus personajes, como el típico villano. Sus compañeros de la resistencia. Me han terminado gustando. Es un niño que nace con una mutación. Con unos cuernos. Y, bueno. Pues, el rechazo de la humanidad. Hacia estos mutantes. Y ocurren una serie de cosas. No quiero hacer spoilers. Ni contar muchas cosas. Pero, bueno. Sí. El carisma de muchos de los personajes. Al final, pues, me ha calado un poquito. Y, sobre todo. Pues, me ha gustado por el mensaje ecológico. Vegano. Y también por sus caracterizaciones no virtuales. Hay mucha caracterización de mutante. Y de cosas que. Personajes que salen en la serie. Que no están hechas por ordenador. Están hechas a la antigua también. Pues, con maquillaje. Y cosas así. Y eso, pues, me ha gustado bastante. La siguiente serie sería una película. Que es Summer of 84. De veranito. ¿Sabes? Seguimos con el cine verano. Y mi predilección por las pelis ochenteras. Y, claro. Como dice el título. Summer of 84. Pues, me caen todos los clichés de dicha época. Pueblecito. Grupo de amigos. Chica sexy. Vecino misterioso. Walkie Talkies. Walkie Talkies. Se dice, ¿no? Y Desapariciones. Predecible. Pero con un par de giros curiosos. Incluido el final. Y, bueno. Pues, a por ellas. Si te mola. Por ejemplo. Stanger Things. Jóvenes Ocultos. En inglés. Que es Los Boys. Que van a hacer ahora un reboot. O Noche de Miedo. Que mola la original. Y el reboot también. Que está guay. Yo la he disfrutado como un adolescente. Y, sobre todo, por la banda sonora de sintetizadores. ¿No? Que a mí, sabéis que me flipan. Y... Y, bueno. Pues, la banda sonora está en Bank Up. Del artista Lematos. Y está muy chula. Vamos a pasar a la siguiente serie. Que sería The Witcher. The Witcher. Pero no The Witcher. La serie que ya hice el review hace tiempo. Sino este The Witcher. La serie de anime. La serie de dibujos. Pues, es... Me ha sorprendido también. O sea, me puse a verla como si nada. Y... Pues, a ver qué tal. Y es una precuela. Es una digna precuela de la historia de los brujos. Que no cuenta con el protagonista Gerald de Rivia. La mezcla de anime y fantasía centroeuropea. Pues, funciona. Y hará de los deleites de los fans como yo de The Witcher. Que flipamos con todo este mundo, ¿no? Y estas dimensiones. Es... Intensa, sangrienta, llena de emoción. Incluso con un toque de romanticismo. Creo que es una gran obra de animación. Empieza un poquito lento. Y... Y bueno, pues hay que ir pillándole el rollo. Y finaliza con alguna que otra sorpresa. La verdad que... Está muy bien. Animación para adultos. También la tenéis en Netflix. ¿Qué más? A ver, pues... Mayor of Easttown. La verdad, pues me la recomendó un amigo. Y yo soy un poquito fan de Fargo. Y no tenía ganas de ver otro Fargo y tal. Pero bueno, al final me la puse. Y bueno... Mayor of Easttown tiene intriga. Tiene tensión. Y mucho drama. Eso sí, ¿eh? Las interpretaciones son sublimes. Y... Pues al final seguirás a la tenaz inspectora de policía de este pequeño pueblo. Hasta quedarte sin aliento. Mayor es la inspectora. Y el pueblo es Easttown. Obviamente. Si te... Si te gusta o eres fan de True Detective Fargo. O ese estilo de series. Te recomiendo totalmente esta serie. Está en HBO. Ella... La protagonista es Kate Winslet. Y hace un papelón increíble. Me parece una de las mejores series del año. Una pasada. Y bueno... Seguimos un poquito más. La última serie que he visto. Que he disfrutado. Ha sido la de Ridley Scott. Raised by Wolves. Bueno, pues hay mucha gente que... Ahora es muy difícil con las críticas, ¿no? Si te pones a ver críticas en Film Affinity, etc. Es una locura. Porque ha cambiado mucho el rollo de las críticas. Y a la gente que no le gusta le pone un cero. Y la gente que le gusta le pone un diez o nueve. Entonces la gente no... No es capaz de captar los grises. O blanco o negro. Entonces es difícil cuando ves las críticas. Yo soy una persona que de vez en cuando ve las críticas. O suelo mirar las críticas para ver si puede ser de mi gusto. Ya sabéis que el secreto es encontrar críticos que tengan tus gustos. Y entonces vas a saber más o menos. O puedes un poquito ver si te va a gustar. Bueno, a mí Ridley Scott me gusta bastante. Tiene sus pinchazos y sus cosas buenas igual. Pero bueno. Esta serie es extraña. Pero es también original. Es la lucha en un planeta lejano entre los creyentes y los ateos. Ya el tema ya me flipa. Y los androides tecnócratas como esperanza a la estupidez de la religión y las creencias conspiranoicas y toda esa clase de cosas. Está entre la ciencia ficción dura y la ópera espacial. Por decir algo. Es una mezcla. Te gustaría también si eres fan de la ciencia ficción de los noventas. Porque tiene bastante ambientación noventera. O incluso del cine de serie B. Imaginaros no hacer caso de las críticas, como he dicho, de que si es lenta o aburrida. Porque ya hay mucha gente que lo que les haga pensar un poco ya les molesta. Entonces, si te gusta la ciencia ficción y quieres ver un poquito un rollo filosófico. O darle un par de vueltas a la humanidad, etc. Yo creo que esta serie te va a hacer pensar un poquito y te va a molar. Está producida por Riley Scott. Y muchos episodios, algunos episodios están dirigidos por otros directores. Entre otros, Luke Scott, que es el hijo de Riley Scott. La verdad que varían bastante entre un episodio y otro. Pero bueno, en conjunto está muy bien y es muy original. Un buen experimento. Vamos a ver los libros. Primer libro que me leí en veranito. Pues Ted Chian. Este escritor que me picaba ya desde hace mucho tiempo leer algo sobre él. Porque me han hablado muy bien de él. Y he escogido su segundo libro. Creo que es su segundo libro. No sé si tiene más. Tengo que investigar un poquito. Su segundo libro, Exhalación. Bueno, Exhalación de Ted Chian. Es la lectura contemporánea que estaba buscando. Porque siempre acabo leyendo clásicos. Y yo siempre quiero leer algo de ciencia ficción de ahora o de hace pocos años. Y Ted Chian está entre la ciencia ficción y la filosofía a partes iguales. Pero tocando temas más actuales. Como las redes sociales. Las dimensiones. Los viajes en el tiempo. Que no es súper contemporáneo esto. Pero sí con una visión más contemporánea. Y la clonación. La inmortalidad. A través de la tecnología. Y bueno, también está entre la ciencia ficción dura. El romanticismo. La humanidad de las máquinas. O la moralidad. También cabe en este libro. Y la moralidad de la ciencia me refiero. Y bueno, pues a través de una serie de relatos. Algunos más duros, pero buenos y otros apasionantes. Nos va narrando una serie de historias. La verdad, algunas muy chulas. Son historias como cuentos. Unos un poquito más amenos. Otros un poquito más densos. Hay uno que es increíble. Que es una flipada. Y pues con ganas de leer más libros de Ted Chian. La verdad, porque me ha gustado mucho. Siguiente libro. Gracias al jardín de libros nómadas. Ahí en Carabanchel. Intercambio de libros. Y bueno, pues vas allí. Intercambias. Llevas un par de libros. Y te llevas otro par. Y pues curiosamente encontré este de David Linsday. Viaje a Arturus. Con la introducción de Alan Moore. Y flipé un poco. Porque dije, joder, Alan Moore. A ver cómo es esto. Y bueno, pues viaje a Arturus. De Linsday. Es psicodelia pura. Pero también filosofía. En protociencia ficción. Es el comienzo de la historia que podía haber escrito H. R. Wells. Pues mezcla el espiritismo con un viaje espacial a otra dimensión. O algo así. Donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Este libro de, yo diría, de culto. Que es de 1920, creo. Pues ha influenciado a muchos escritores. Como el mismísimo Tolkien. O el también fan que hasta escribe el prólogo. Que es Alan Moore. El creador de Watchmen o V de Vendetta. Pues qué decir de Alan Moore. Es una buena historia. Pero solo lo recomiendo para los más valientes fans de la literatura fantástica. Porque si es que existe una rama dura de la literatura fantástica. Porque tiene tela el libro. Es bastante duro. Puede ocurrir cualquier cosa. En mutaciones. La visión del mundo fantástico que tiene Lins Day es increíble. Es como lo que acabo de contaros. Es como literatura fantástica dura. O algo así. Y bueno, dura pero también mezclada con Terry Gillian. O algo así. Y bueno, pues nada. También dar las gracias al Jardín de Libros Nómadas de Garabanchel. Pues poder seguir con ese proyecto. Y pasaros por allí si estáis en Madrid. Y si os gusta la literatura. Porque allí hay cremita literaria. Literaria. Vale. Pues entonces sigamos con el siguiente libro. Es un libro que también lo he obtenido de Jardín de los Libros Nómadas. Y es un libro de Tolkien. Cuentos desde el Reino Peligroso. Es una recopilación de cinco cuentos escritos entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Ahí Tolkien estuvo escribiendo cuentos en principio para sus hijos. Creo que el Hobbit también fue una especie de cuento para su hijo que luego se extendió. Se extendió tela. Y bueno, pues es una... Buenas historias, buenos cuentos del maestro de la fantasía. Que además incluye pues varios poemas. Y un apéndice donde Tolkien pues explica reflexiones acerca de su universo ilustrado por el gran Alan Lee. Y pues lo recomiendo a los fans de Tolkien. Pues es imprescindible también pues para los que os guste la fantasía creada por este escritor. Por favor, ya sabéis, Jardín de los Libros Nómadas en Carabanchel. Pues pasar por allí porque hay estas cositas. Te puedes encontrar estas cosas y muchas cositas más. Bueno, pues al final me dio por seguir con literatura clásica. Y pues dije, bueno, voy a leerme un par de libros de aventuras que tenía que haber leído de niño. Pero no lo leí. Y como era pues literatura juvenil, pues no sé. Me daba un poquito de cosa leer novelas juveniles. Empecé pues por La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Que bueno, pues fue el capricho de verano. Y aunque a mi querido Tolkien este libro lo dejó frío. Parece ser que Tolkien leyó La Isla del Tesoro y no le gustó mucho. Pero pues al final pues he dicho, bueno, voy a probar yo. A ver qué tal. No he podido contenerme ya que la literatura aventura pues me ha llamado mucho. Y además lo tenía pendiente desde que me lo regalaron desde muy niño. O sea, tenía este libro yo desde los 12 años o así. Y no lo había leído nunca. Y bueno, yo lo que leía pues eran cómics. Y dije, pues mejor tarde que nunca. Al final pues me ha gustado la historia, ¿no? La pena no ser astemio como yo que no bebo. Y no haber acompañado a estos piratas con un pequeño trago de ron a la luz del candil, ¿no? Que es lo que invita. Pues yo creo que Piratas del Caribe también está bastante inspirado en este libro. Además de en el videojuego Monkey Island o en algún que otro libro o cuento de Stevenson. Bueno, merece la pena y es muy cortito. Y otro libro más de aventuras. Y para eso pues elegí, bueno no elegí, me ha pasado lo mismo que con La Isla del Tesoro. Me regalaron este libro junto a La Isla del Tesoro. Y también novela juvenil. Y me da cuenta de que de novela juvenil nada. Un capitán de 15 años, de Julio Verne. Julio Verne, yo creo que este es el último libro que elegiría de Julio Verne. Porque tiene unos libros increíbles, ¿no? Y me ha sorprendido mucho. Ya que lejos de la etiqueta de novela juvenil, pues me he encontrado una historia durísima y sangrienta. Digna de los guiones de Tarantino, ¿eh? Pero sin humor alguno. Siguiendo la estela de Literatura de Aventura de Verne, pues me ha cautivado e intrigado más que su colega Stevenson, ¿no? Aunque todavía tengo pendiente la oscura... La oscura Jekyll and Hyde y algunas otras novelas que todavía no he leído. Pero me ha gustado. Me ha gustado bastante. Muy guapo. Se lee también rapidísimo. Y un super libro de aventuras. Y no entiendo lo de la etiqueta de novela juvenil porque tiene tela. Tiene tela la historia esta de este capitán de 15 años. Y bueno, pues aquí terminamos con la literatura. Vamos más o menos bien. Y vamos con la música. Bueno, pues la música ha sido un poquito una lucha también entre Bandcamp y Spotify. Cada vez me gusta menos Spotify. Nunca me ha gustado. No me gusta el servicio que ofrecen. La verdad que el sonido de Spotify deja mucho que desear. No me gusta el formato. No me gusta el formato. No me gusta la aplicación. Vamos, que casi casi soy hater de Spotify. Y Bandcamp, pues cada vez me gusta más. No puedes hacer playlist. No puedes hacer un montón de cosas. Pero me gusta la calidad de sonido. Me gusta ponerme un disco de un artista y escuchármelo de principio a fin. o las canciones que más me gusten. Me gusta que el dinero vaya a los artistas directamente, ¿no? Como Spotify, que no ganan nada. Sobre todo los artistas pequeños. Me gusta de Bandcamp de que puedas encontrar artistas locales. Que puedas poner Madrid, Barcelona, Sevilla, Extremadura. Y bueno, no sé si sale. Pero las ciudades que salen y encontrar artistas cercanos. Y bueno, pues he escuchado tanta música que me da bastante pereza poner algo. Pero es que debería de poner mil grupos. Y bueno, pues en futuros podcasts os iré contando quizás disco a disco. O artista a artista de lo que más me ha gustado, ¿no? Porque es exagerado la cantidad de música que he llegado a escuchar. Y también un poquito, pues, un poco reivindicar el físico. El físico que también he comprado varios CDs. Ahora la gente no quiere los CDs. Están tirados de precio. Y puedes encontrar cosas maravillosas. El CD lo puedes tocar, lo puedes oler. Por ejemplo, yo tengo aquí uno que he comprado. Lo puedes comprar en una tienda. Lo puedes comprar de segunda mano. Este CD, por ejemplo, de Golf Trap. El primer álbum de Golf Trap. Pues lo he comprado de segunda mano. Y mirad qué maravilla, qué arte por dentro. Este de remezclas, este de original. Una pasada. Está gastadillo. No pasa nada. Los temas. El Fell Mountain. Aquí la montaña. Aquí Alison Golf Trap. Una pasada de disco. Yo siempre pensé que Golf Trap era más así, rollo ochentas. Yo qué sé. Más animaete. Y este disco es un disco, por ejemplo, muy introspectivo. Muy tranquilo. Con unos sintetizadores brutales. Y unos ambientes flipantes. A veces cabaretesco. Increíble. Un CD súper baratillo. Súper disfrutable. Hay que comprar físico. Por lo menos lo que más os guste. Lo mejor de lo mejor, pues tenerlo. Tocarlo. Y pues a mí me mola. A mí me mola más que ponérmelo en Spotify. Y no veo la carátula. No me entero de nada. No puedo leer quién lo hizo, cuándo lo hizo. Hombre, se puede. Pero es diferente. Siempre tocar. Tocar. Y poner. Y luego la calidad de sonido ya ni te cuento. Si te pones un CD. Cualquier canción de ese álbum. Y te lo pones en Spotify. A no ser que tengas Spotify Premium. Te vas a dar cuenta que la calidad de sonido. Es abismal la de el CD. Y bueno, pues más o menos. Esto ha sido todo por parte de las recomendaciones de música. Lo que estoy trabajando ya ahora. Pues para que sepáis un poquito. He hecho varios tutoriales. Entre ellos el tutorial del Yamaha Reface DX. Que es una especie de pseudo Yamaha DX7. Pues síntesis FM y tal. Y bueno, pues he hecho un vídeo de soniditos. De patches. Y otro de un tutorial un poquito para manejar el sintetizador. Luego sacaré un vídeo dentro de poquito. Con sonidos muy currados y muy guapos. Que me ha llevado casi medio año hacerlo. Para el sintetizador Korg Monologue. Que lo tenéis aquí. Es una pasada este sintetizador. Y como veis aquí. Los que os gustan los cacharritos. Esta es la estrella. El mejor aparato que he tenido jamás. La Maschine Plus. Al final he conseguido que llegue a casa. Con mucho esfuerzo. Poquito a poco ahorrando. Al final se consiguen las cositas. Y bueno, pues poquito a poco os iré enseñando. Qué hago con esta máquina. Y cómo funciona. ¿Qué más? Pues nada. Pues ya sabéis que estoy en Bankup. Ahí está toda mi discografía. Que podéis escuchar. Ya sabéis aquí. Van saliendo los álbums. En esa esquina. Que he sacado. Y podéis escucharlo en Bankup. Gratis. Y pagar lo que queráis. Ponerle el precio que os dé la gana. Y así probáis Bankup. A ver qué os parece. Porque es una aplicación genial. Estupenda. Y bueno. Pues así la probáis. Podéis pagar un euro si queréis. Por un álbum entero mío. Un recopilatorio. Lo que queráis. Y escucháis. Y probáis a ver cómo funciona. Y veréis que merece la pena. También estoy en Patreon. Ya sabéis que podéis apoyarme en el Patreon. Por también. Muy poquito. Y que bueno. Pues. Eso es lo que hace que. Yo siga haciendo vídeos. Tutoriales. Saque música. Y siga activo. Y pueda pues. Un poquito. Vivir. Mi día a día. Y. Sobrevivir. Vamos. Porque ahora. Está muy complicado. Antes estaba complicado. Lo de los conciertos. Y. Y crear. Etcétera. Etcétera. Pero ahora ya. Es. Ya. Casi imposible. Así que. Vuestra aportación es. Totalmente. Vital. Para mí. La que podáis. La que sea. Y además. Estamos en contacto. Y podéis ahí. Pues. Escribir vuestras opiniones. Hablar conmigo. Vuestras dudas. Vuestras preguntas. Y. Y bueno. Que mola. Crear ahí comunidad. Y poco más. Podéis apoyarme. Comprando. Este libro. Por medio de la tienda. De Bank Up. Es libro. Con relato. De Paco Paul. La pestaña. Portada de Lorena Azpiri. Una super portada. Muy bonito. Una gran historia. Y además. Pues como no. Tenéis aquí. El código. De descarga. Para. Escuchar la banda sonora. A la vez. Que descubríais la historia. De. De este relato corto. Esta novela. Así que. Ya sabéis. Muchas gracias. Por estar ahí. Y. Nos vemos. En el próximo. Vídeo. Gracias. Chao. ¿Por qué es tan importante. Tu aportación a Patreon? Porque me permite. Pagar facturas. Comer. Y también alimentar. A mi perro salchicha. Que no es poco. Gracias a tu pequeña aportación. En Patreon. Robomusic es posible. Y puedo seguir ofreciéndote. Más vídeos. Como este. Tutoriales sobre sintetizadores. Y samplers. Si haces música. Puedes descargar mi pack. Con más de 400 sonidos. Para samples. Y varios patches. Para sintetizadores. Puedes escuchar. Todas mis sesiones de DJ. Y toda mi discografía. Y además. El podcast con sesiones. Sobre música. Videojuegos. Y ciencia ficción. Es muy fácil. Entra a mi Patreon. Y hazte mecenas. Podré estar solo un mes. O acompañarme el tiempo que decidas. Podrás comentar. Elegir mis próximos vídeos. Y podré resolver cualquier duda que tengas. Estaremos en contacto. Anímate a ser parte de este proyecto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!